... ...los chiringuitos afrontan uno de sus veranos más ilusionantes... ...desde su apertura han visto como la afluencia de clientes... ...ha ido creciendo y lo hace afrontar la temporada... ...con las mejores previsiones posibles... ...personas que llegan tanto de la región como de fuera... ...para disfrutar de la costa. Con imágenes como esta los chiringuitos afrontan un verano ilusionante... ...este verano va a ser pues como los de antes del COVID ya yo creo... ...desde que abrieron a mediados de abril han visto... ...como la afluencia de clientes ha ido en aumento más que en otros años... ...muy favorable porque la gente está teniendo mucha aceptación... ...aquí en... ...bueno tenía muchas ganas después de la pandemia... ...y va cada vez va sumando más. El litoral está recibiendo visitantes de forma masiva... ...desde las últimas semanas. Pues la verdad es que ya desde la semana pasada... ...se nota aquí en la manga como un boom... ...y prácticamente estamos dando los fines sobre todo... ...lo mismo que en julio y agosto. El chiringuito es lo que la gente va buscando... ...va buscando a pie de playa, buena temperatura... ...o sea estamos teniendo todos los factores... ...para que haya una buena campaña, una buena temporada... ...y que la gente esté contenta. Y buena parte de culpa la tiene la gente de fuera. La llegada masiva de la gente del interior... ...bueno cada vez está haciendo mucho más mella... ...se está intentando tener en vez de su segunda casa... ...su primera casa. Entre semanas sí que se nota mucho que hay sobre todo... ...pues ingleses o gente de fuera... ...y los puentes y todo eso... ...o gente de fuera de la región está viniendo muchísimo. Reservas agotadas para los próximos días... ...e incluso próximos meses. Ya funcionamos que con mínimo dos o tres semanas de antelación... ...para los fines de semana. Casi tenemos el 100% ya de las reservas... ...porque bueno nos llaman y tenemos que dar ya... ...pues cada más tiempo. Sí, sí, ya tenemos reservas incluso para agosto. En un verano para el que tienen la mejor de las previsiones.